Saludos a mis Molecu fans y a mis moléculas, bienvenidos a su canal y que Dios los ilumine a todos que son, que sintonizan este canal de Lor Molecula Oficial y de RBC Internacional, allá está el Perú y a cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Bueno, pues esta es la otra manera de informarse, de tener las noticias que suceden en nuestro país y bueno, pues esta es mi reporte del día de hoy, pues hoy ni nada más, ni nada menos que 29 de diciembre del 2020, en donde el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, garantizó que el apagón de ayer lunes 28 de diciembre, que afectó a más de 10 millones de habitantes en 12 entidades del país, no se volverá a repetir y destacó que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE lograron resolver el mega o la mega falla en tan solo dos horas. En el marco de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del jefe del ejecutivo federal, alertó que este incidente será utilizado por aquellos que promueven la privatización de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, para asegurar que la empresa productiva del Estado ya no es útil. Y dijo, no se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron pues los técnicos, salieron de operación unas plantas, esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado, pues el sistema eléctrico es una red nacional. Entonces cuando hay una falla, pues afecta no solo a un estado, sino pues a varios estados vecinos, como sucedió, explicó. Y reportó que hay sistemas de seguridad que se activaron para no causar daños al sistema eléctrico y que automáticamente entran estos sistemas de seguridad, se botan, y fue lo que sucedió. Este, en el salón tesorería de Palacio Nacional, el primer mandatario de la nación, pues reconoció el trabajo de los técnicos y trabajadores de la CFE al restablecer la energía eléctrica en las entidades afectadas. Dijo, yo quiero hacer un reconocimiento a los técnicos de la CFE, a los trabajadores, son muy buenos, son de lo mejor, y entonces van a presentar un informe el día de hoy, hoy, este martes, a causa, de las causas del apagón en los 12 estados. Precisó que fueron varios los estados de nuestro país, los afectados 12, que se quedaron sin la energía eléctrica, pero afortunadamente, en muy, muy poco tiempo, en dos horas, se restableció el servicio, dijo. Y aseguró que se cuenta, pues, con un buen servicio por parte de la CFE, y señaló que cuando pasan estos incidentes, aquellos que están a favor de las privatizaciones, dirán que la CFE no funciona, y que se debe privatizar, dejar en manos privadas. Y así empezaron cuando iban a privatizar teléfonos de México, de Telmex. Empezaron diciendo que era malísimo el servicio de la telefonía, y fueron preparando el terreno, y, pues, ¿qué pasó? Pues que entregaron a la empresa. Entonces, hay siempre esas tentaciones, más ahora, pues, que el gobierno se ha propuesto fortalecer a la CFE y a Pemex, que son dos empresas públicas esenciales para nuestro país. Aseguró que si hubieran privatizado ambas instituciones, es decir, a la CFE y Pemex, hubieran aumentado los precios de la energía eléctrica, y por eso necesitamos fortalecer a la CFE, que es una empresa de todos los mexicanos. En otro orden de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo, que otorga el gobierno de México, pues, a todo el personal del sistema de salud mexicano, por estar en primera fila en el combate contra la pandemia del COVID-19. Al inicio de la conferencia matutina de este día y en el marco del informe semanal titulado El pulso de la salud y del manejo de la pandemia, el primer mandatario fue testigo de la entrega simbólica de 980 condecoraciones Miguel Hidalgo en el grado de placa a 980 hospitales del país. Sobre, soy Robledo, director del IMSS, pues, fue quien hizo la entrega de las condecoraciones Miguel Hidalgo en el grado de placa a siete médicos representantes de dichas instituciones de salud pública del país, distinguidas por su labor durante este manejo de la pandemia COVID-19. Amigos, pues, aquí está la otra cara de la noticia, este es mi reporte, pues, de lo que sucede en las conferencias mañaneras, yo mañana les tendré, pues, también el reporte de mañana miércoles, y bueno, pues, qué más les digo, este, pues, se aproxima, pues, la festividad de año nuevo, mantengan nuevamente mi recomendación, las medidas sanitarias, si no hay que salir a la calle, no lo hagan, si van a festejar, que lo hagan en grupos pequeños, con sus cubrebocas, este, que comprueben que nadie está infectado, que no tuvieron contacto con nadie, que tuviera, este, alguna enfermedad respiratoria. A cuidarse todos, amigos, es por el bien de nuestro país, es por el bien de todos. Y bueno, este, también les recuerdo que ya llegamos a los 90 mil y tres suscriptores, esperemos, este, que podamos llegar a los 100 mil en YouTube, se los dejo en sus manos, ojalá me puedan apoyar, mientras más seamos, pues, es mucho más la fuerza. Amigos, este es mi reporte, si les agradó, denle manita arriba, denle la campanita, por favor, compártanlo, y bueno, pues, como siempre, yo me despido, diciéndoles que el que obra bien, bien le va. Bueno, y hasta mañana, en mi próximo reporte, mis Molecu fans. Hasta pronto. ¡Gracias!